Hoy vamos a ver el caso de Verónica. El caso de Verónica es una paciente que pasa ya de los 35 años, donde vamos a hacer varios procedimientos, vamos a hacer técnicas combinadas. No solamente mejorarle el rostro, levantarle la punta de la nariz, sino también hacer rejuvenecimiento, eliminando las líneas de expresión y también mejorando los surcos, las arrugas que ya podemos ver que se están marcando en el rostro de ella. Y también vamos a mejorarle la nariz y mejorarle las ojeras. Las ojeras que también ya se ven en ella, como que aumenta los años, como que se ve muy cansada. Realmente hay que mejorar toda esa zona para que ella pueda sentirse mejor. Realmente cuando hacemos este tipo de procedimientos, técnicas combinadas, la paciente puede mejorar entre 10 a 15 años menos. Vamos a ver el caso de Verónica, vamos a ver cómo hicimos ese tipo de procedimientos, qué materiales utilizamos, materiales seguros, materiales que podemos asegurar que va a tener buenos resultados y sin complicaciones. Verónica es un caso más de lo que las mujeres queremos alcanzar, un rostro bello y armónico. Ya en Redux Clínica, Clínica de la Belleza, a Verónica la recibimos para iniciar con una rinomodelación, que solo en menos de media hora levanta y forma la nariz, por medio de una técnica segura que no necesita hospitalización. Además, para alisar las facciones de su rostro, se aplicó Dysport o toxina botulínica, que con pequeños pinchazos para desaparecer las líneas faciales y arrugas, obtiene resultados inmediatos. Para Verónica también fue necesario usar el mágico ácido hialurónico, para rellenar la zona de nasogenianos, que con este producto y las manos de nuestros profesionales, le brindan al rostro juventud inmediata. En Verónica, el Aquamid también fue empleado. Este producto que tenemos en Redux Clínica, que es una especie de hidrogel creado en Europa para el aumento de tejido facial bajo cero riesgos o reacciones negativas. Y así, de forma rápida, sencilla y profesional, no solo se mejoró el rostro de Verónica, sino que también se mejoró toda su vida. Hola, estoy aquí después del cambio que me realicé en Clínica Redux. Me siento súper bien. Digamos que noto la diferencia. He disminuido unos cuantos años y realmente me siento bien conmigo misma, más segura y contenta. Yo te invito a que vengas a Redux Clínica. Me la recomendaron mucho y una vez que yo también he experimentado el servicio que te prestan, puedes hacerlo con total confianza. Recomiendo mucho. Ven a Redux. En J Honey En J Honey En J Honey En Jenge En J cerveza En J only En J somebody En Jintendo En Jdim En Jame En Jogue En J've En Javoir En Jensen En Jenga